¡Hola! ¿Cómo están a mis alumnos de CAST, tanto de Argentina como de Colombia? Bueno, acá les voy a pasar una serie de videitos para que ustedes puedan vocalizar en sus casas y seguir entrenando y calentando mucho la voz, ¿sí? Bueno, lo primero que vamos a hacer, como ustedes saben, para cantar nuestro instrumento es el cuerpo, así que lo primero es que hagamos una pequeña introducción de calentamiento del cuerpo, muy breve. Ustedes se pueden poner musiquita si quieren y lo hacen en sus casas tranquilos. Yo lo voy a hacer muy rápido solamente para dar otros ejercicios, pero ustedes se pueden quedar el tiempo que quieran en cada uno de los ejercicios porque estirar es muy rico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es apoyar bien los isquiones contra la silla, poner bien atrás la cola, de manera que se hierga la columna. Entonces, primero hombros hacia atrás, hombros hacia adelante, ¿sí? Yo lo hago rápido, pero recuerden que ustedes se pueden quedar el tiempo que quieran. Voy de un hombro hacia el otro con la cabeza, el mentón siempre bien pegado al estornón. Después me puedo quedar con la cabeza hacia un lado sin tirar demasiado, ¿sí? La cabeza trata de tocar la oreja con el hombro, hacia el otro lado lo mismo. Y por último hacia adelante. ¿Sí? Bueno, eso perfecto. Después vamos a hacer masajitos sobre la nuez, como para activar toda esta zona de los músculos. Y por último, relajo bien la lengua, relajo bien la boca, dejo caer, ¿sí? Y vamos a hacer unos golpecitos sobre la mandíbula, relajando. Eso es súper importante para calentar el cuerpo. Bien, próximo video, ejercicios de respiración. Bueno, ahora sí, respiración. Sumado a todos los ejercicios que vemos en clase, les doy tres ejercicios básicos de respiración para que hagamos antes de vocalizar. El primero, como ya sabemos, respiración costudial pragmática. El primero es simplemente inhalar y soltar con una S. Entonces inhalo. Traten de que la S sea bien continua, bien larga, que no sea un sub y baja, que solamente sea continuo, continuo, continuo. Segundo ejercicio. Inhalo, retengo. Inhalo dos, retengo, y suelto con S. Si, esto es importante porque en las retenciones vamos trabajando los músculos intercostales, ¿sí? Y por último, estacato, para empezar a involucrar el abdomen. Inhalo, suelto. Suelto. S, 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 S. ¿Sí? Bueno, muy simple, tres ejercicios básicos de respiración que los pueden combinar con otros ejercicios como el de la botella, como el del papelito, bueno, y otros más que hemos visto en clase. Próximo video, ya empezamos con vocalizaciones. Bueno, ahora sí, vocalizaciones. Estas son vocalizaciones, esperen que voy a subir el volumen, son vocalizaciones para que hagamos con el audio número uno, audio número uno, ¿sí? Que es una escala de tres notas, do, re, mi, re, do, ¿sí? Lo que vamos a hacer es una vibración, que puede ser con los labios o con la lengua, ¿sí? Entonces, o una R, ¿sí? Mejor si la podemos hacer con los labios, pero si no nos sale, con la lengua está perfecto. Si no podemos vibrar sin los deditos, así, a mí me cuesta a veces, y a veces mucha fuerza, entonces simplemente nos ponemos los dos índices en las comisuras de los labios, sin apretar, ¿eh? Simplemente es una mini presión, y sonamos. El ejercicio es así, audio número uno, recuerden. ¿Sí? Bien, yo no voy a seguir toda la escala, pero ustedes tienen como cinco o seis semitonos para arriba y para abajo para seguir, ¿sí? Fíjense lo que me pasó a mí, porque estoy un poco frío, al principio se me cortó, vieron que fue como... Bien, eso es por falta de apoyo. Entonces, este ejercicio es muy bocón. Si yo no apoyo bien, se me corta el sonido. Entonces, muy importante apoyar el sonido. Qué suerte que me pasó eso, así se los puedo explicar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, bien, ahora les voy a dar dos ejercicios para trabajar con el audio número dos. Audio número dos. Bien, el primero, algo que me olvidé decirles antes, perdón, del ejercicio anterior de vibrar, no tenemos que buscar nada con ese ejercicio, ni calidad de sonido, ni que el sonido sea bonito, nada, ese ejercicio es simplemente para empezar a subir la voz de a poquito, ¿sí? Y para vibrar, la vibración lo que hace es aflojar las cuerdas vocales, los músculos de la boca, preparar el aparato fonador, si lo hacemos a la mañana en general afloja mucho el moco, entonces eso está muy bueno, ¿sí? Entonces no le busquen más calidad de sonido de la que tiene que tener, ¿sí? Bien, ahora sí, ejercicios para el audio número 2, vamos a hacer una NG para seguir subiendo el sonido, ¿sí? Porque el timbre tiene que estar atrás de los dientes de arriba, pero trabajando el velo del paladar o la campanilla, ¿sí? Que eso nos hace abrir un poco la garganta atrás. Entonces, ¿cómo sería? Fíjense que la lengua mía está totalmente relajada atrás de los dientes de abajo, ¿sí? Traten de no tragarse el sonido. Esto está totalmente forzado acá, no, es como si fuera una flecha hacia la frente. Les tiene que vibrar todo por acá. Entonces, esto lo vamos a hacer con el audio número 2. Audio número 2. Cinco notas. ¿Sí? Y ustedes tienen toda la escala para seguir subiendo. Bien, una variación de este ejercicio, pueden hacer un día uno y otro día el otro, una variación de este ejercicio es volver con la A, ¿sí? Pero ojo con tragarse la A. No. Tiene que quedar ahí arriba. Entonces, ¿cómo sería? Sería así. Bien, muy buen ejercicio ese para trabajar el velo y para empezar a vibrar. Y el segundo ejercicio que pueden hacer con el audio número 2, ¿sí? Con el mismo audio pueden hacer dos ejercicios, es SI U. Lo que vamos a hacer es trabajar todo el recorrido del paladar. Sería. SI UI 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 SI UI 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 ¿Por qué? Porque la I es un sonido totalmente anterior y la U es el sonido más posterior que tenemos. Si, U, si suena totalmente atrás Entonces lo que hacemos con eso Es trabajar todo el recorrido del paladar No, no, no 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 Bueno, ahora sí Ejercicios para hacer con el audio número 3 Les voy a dar 3 ejercicios que trabajan 3 cosas distintas Súper importante Bien, el primer ejercicio Este audio son saltos de terceras Do, mi, sol, mi, do El primer ejercicio, la G trabaja el velo del paladar Y abre el sonido Así que lo que vamos a hacer es Guio, ¿sí? Guio, G, U, I, O Guio Y ahí ustedes tienen para seguir como en todos los ejercicios toda la escala Bien, segundo ejercicio para hacer con el audio número 3 Guom, que lo que nos sirve es para bajar la lengua y que no tensione Guom, 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 guom Además es muy masticado Entonces les va a servir como para relajar toda la articulación de la mandíbula y de los labios Tercer ejercicio para trabajar con el audio número 3 Es un ejercicio para trabajar lo que se llama la voz mixta o el mixer Que es bien adelante Entonces lo que vamos a hacer es Ney, ney Pero lo importante es que cuando hagamos este ejercicio sea bien chillón Ney, ney Sin tensionar, si traten de no tensionar Cuando están tensionando o hacen fuerza, les pica la garganta Es porque están haciendo algo mal Mándenme un whatsapp, pregúntenme a mí o a los profes de ustedes Y tratamos de trabajarlo juntos Ney, 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 ney Ney, 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 ney Si, traten de terminar con ney, ney, ney Si, al final No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí chicos, último ejercicio para hacer con el audio número 4. Audio número 4. Vamos a hacer un glissando. ¿Qué es un glissando? Cuando yo llego a la nota sin hacer toda la escala, sino continuo. Entonces yo por ejemplo hago do, re, mi, a, 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 a. Puedo ir así en escala o puedo hacer glissando. A, 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 a. ¿Se entiende la diferencia? Entonces vamos a hacer un glissando descendente, de abajo, de arriba hacia abajo, perdón. Y lo importante de este ejercicio es entrenar la laringe. Una laringe que puede glissar bien es una laringe sana. Entonces mucha atención al glissar. Vamos a hacerlo con la sílaba fiu. 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 ¿Se entendió? Bueno, lo importante, tanto con este ejercicio que tiene la i como en el siu que ya vimos antes, es que la i no sea i, sino que sea i. Lojo, relajado. Siu, iu, iu, iu. Fíjense que mi molde prácticamente no cambia. Fiu, iu, iu, iu. Yo no estoy haciendo fiu, iu, 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 iu. Porque ahí estoy como poniendo demasiada atención en donde no se necesita. Bueno, muy importante todos estos ejercicios. A ver, una cosa. No es que tienen que hacerlos todos, todos los días. Obviamente si los hacen todos van a avanzar más rápido. Pero no es necesario que los hagan todos, todos los días, porque lo importante es mantener la voz activa. Entonces, mi recomendación sí es que siempre incluyan dentro de las vocalizaciones la vibración, ¿sí? Con los labios o con la R. Y la NG, que son dos ejercicios muy buenos. El resto pueden elegirlos. Pueden hacer guio, pueden hacer siu, pueden hacer uno más. Por eso les estamos dando variedad para que ustedes puedan elegir y armar sus vocalizaciones y no se aburran. Bueno, cualquier cosa, tanto yo como todos los profes de CAST estamos disponibles. Así que nos escriben por WhatsApp, por Instagram, por donde sea. Y nosotros les contestamos. Un abrazo muy, muy, muy fuerte. Un abrazo muy, muy fuerte. Un abrazo muy, muy fuerte. Un abrazo muy, muy fuerte.